Muchas gracias. Solamente, compañeras y compañeros legisladores, apoyar, por supuesto, este proyecto. Y desde esta tribuna, reconocer al que inició la construcción de esa universidad y de esa infraestructura de lo que hoy es esa universidad politécnica, que además fue un hombre, y es un hombre porque todavía vive un luchador social de Tultitlán, para Juan Antonio Preciado, que tuvo esa visión de iniciar con ese gran proyecto en Tultitlán para la gente de escasos recursos. La verdad, no sería agradecido de mi parte no reconocerle a él que puso esa semilla de progreso para Tultitlán. También fue compañero de esta legislatura, dos veces diputado local, presidente de Tultitlán, Juan Antonio Preciado. Creo que ha sido injustamente tratado por algunos actores políticos, pero no hablaría bien de mí el no darle su lugar a nuestro amigo preciado. Muchas gracias.